Yo no estoy tan seguro de ser un referente únicamente para las personas educadas. Quiero ser educada que han recibido una clase educada. Yo tampoco estoy seguro de que la brecha pase por ahí. Pase por haber recibido una buena instrucción como no haberla recibido. Hay diferencias que tienen más que ver con las posibilidades que tiene la gente. O sea, con lo que en el conflicto social clásico llamaríamos la desigualdad propia de un conflicto. Hay gente que no es gente educada, hay gente no educada. Hay gente que recibe injusticia, que pertenece a clases que están en mala situación, que carecen de esperanza, que no siempre conservas un trabajo, si es que no has tenido, que muchas veces vive miserablemente. No pobremente, miserablemente. La miseria produce también una degradación inhabitable, que no exige una elección moral, sino de una fatalidad hija de las circunstancias. Si es alguien que vive con siete personas en una misma habitación y tiene además dos inquilinos, totalmente está mucho más expuesta a alguna clase de conflicto que el que vive en un palacio. De manera que creo que la brecha pasa más por allí que por ser educada. De todos modos los intereses de este programa hacen que muchas veces la gente más interesada en él sean personas que han recibido una clase de educación o que están acostumbradas al trato con los libros, con algunas clases de diversiones que son propias de los estudiantes o de los que lo han sido, de los rosetes, etc. Pero también, también nosotros tenemos contacto con gente que por ahí no ha recibido esa educación, pero tiene alguna pimienta, alguna clase de inquietud, alguna gana de mejorar él y mejorar a los demás. Y me gustaría, no decir que soy un referente, sino que soy un artista que está cerca de ellos y que eventualmente despierta con la clase.